Bienvenidos a este nuevo episodio con Yuvan y Somarriba, que no estamos en la fuga, es que he luchado la montaña, que era cuarta al final de esa montaña Aquí me llega el pelotón, estamos en esta huelda a Yucatán, cuatro tapitas y bueno, vamos a ver que tal se nos da Me ponen de co-líder, no viene mucha gente, pero tiene a Zufi, que es una de las... no me acuerdo si había una etapa de montaña pura Pero bueno, antes de nada, comentar un par de cosas, lo que comenté en el episodio anterior Haremos seguramente tres temporadas con Yuvan y Somarriba, porque la primera, vamos a pegar tal subida de niveles Del nivel, porque yo más o menos, haciendo un cálculo, pues puedo llevar a final de temporada el nivel 10 O sea, no podré correr ninguna World Tour, ni quiero, porque lo que quiero es correr las dos en la segunda temporada ¿Qué pasa? Que la segunda temporada, si no podemos fichar por un World Tour, que no vamos a poder fichar Intentaremos fichar por un Continental para subirle el nivel al máximo O sea, el nivel, e intentar subirle, que nos plantemos casi en el World Tour sin querer Gracias a la media que va a tener Yuvan y Somarriba, porque ahora mismo tiene 68 De hecho, pero le queda media para subir por un Tour, o sea, pero bueno Y otra cosita, os voy a dejar en un comentario, ¿vale? Y también está en la descripción del vídeo Un Discord que hemos creado Los cuatro que yo conozco No los que conozco, sino con los que hablo De YouTube Vídeos de YouTube de Project Manager, ¿vale? Que son Barba, Orrey y James Para que os metáis, estamos allí en una comunidad para hablar entera de ciclismo Se puede hablar de la... Estamos hablando de estar con el Mountain Bike El ciclocross y todo esto La Copa del Mundo y todo eso Pues allí podemos hablarlo También en carretera, todo Así que os dejad en un comentario El comentario que está en la descripción del vídeo Donde podéis verlo Así que bueno, vamos a finalizar esta etapa Esta primera etapita La fuga tiene 25 segundos Voy a poner un por dos para que no se nos haga eterno esto Porque si no, se nos va a hacer eterno la llegada Va a ganar esta etapa en Orgas Así ya os lo aviso Antes de empezar Para que no os asustéis Esta es Gloria Voy a atacar con Joanne A ver si se le escapa Lo he intentado un poquito Ojo, ojo, que parece que se le escapa un poquito No, mira, cómo viene Gloria, chaval Cómo viene Gloria Cómo viene Gloria Vamos a sprintar ya con esta Sigue la rueda a Batista Ahí un poquito Madre mía, pobre, está reventada Batista ya Joanne está también muerta Vamos a sprintar ya con Joanne Soma arriba Que va a ser la mejor del equipo Ah no, ahí está Isasi Cristóbal Pues mira, han ganado Norgas Madre mía, Norgas Pues tiene dedito no ganar esta etapa Madre mía, bueno Hemos quedado en el puesto Vigésimo y tanto No sé 21 o 22 Ahí está Bueno, no vamos a pasar por el podio Así que vamos directamente a la zona etapa Segunda etapa Segunda etapa Y ojo a lo que nos encontramos 30 kilómetros de puerto Nada más empezar Y vamos a empezar a liarla Hemos salido con un más 2 Más 3 He visto el recorrido Del De la carrera Y esta es la etapa reina Así que hay que tirar desde aquí abajo A muerte A ver si me sube Las chicas Tengo aquí a esta A la Ucraniana Que me puede hacer un buen trabajo Pero bueno Vamos a ver Porque ya digo que Vamos a intentar liarla O sea La vamos a intentar liar Porque es una Es una etapa de liar la parda Ahí está subiendo Batista Porque quiero ponerme a tirar con Batista Directamente O sea Pero bueno Quiero ponerme a tirar A muerte Desde abajo O sea Aquí hay que tirar desde abajo A lo que demos A lo que demos Y más Aquí está la griega Que nos hizo La ayuda en el Gran premio De la Creo que la CNG Que ganamos Ahí está Pues buen trabajo Batista Puedo perder a todo el equipo Pero es que hoy Es un día de tirar con el equipo Estoy subiendo por un por dos Pero lo hago Para que Para que Voy a tirar a muerte Voy a tirar a muerte Desde abajo Sé que esta etapa Bácticamente la vamos a ver entera Casi Casi seguro Pero es que es la clave Esta etapa es clave Pero clave Para las aspiraciones De John Eso más arriba De que por cierto Me ponen Que tengo que hacer Entre los 10 primeros De la etapa Y como no reviente Aquí el grupo No quedamos entre los 10 primeros De la etapa Así de claro Pero bueno Vamos a subir a Falosi A ver si quiere Subir la muchacha Porque Batista Ha dicho que ya no tira más Vamos Falosi Vamos Falosi Vamos Falosi Vale que ya está subiendo Falosi Ahí está Batista Ya te puedes Pues hacer lo que quieras Falosi Que le va a quedar Le queda un telediario A la pobre Pero un telediario Así que Vamos a hacer un cambio Ahora mismo Y ahora sí que sí Vamos a tirar con Con Brutikova Vamos a tirar con Brutikova La ucraniana Que esta sí que sí Va a hacer un destrozo Terrible Le vamos a poner un 80 Con Joane Soma arriba Para que suba para arriba Todo lo que pueda Y vamos al lío Vamos a ir al lío Joane Soma arriba Aquí subiendo Vamos a dejar No quedamos nadie O sea quedamos Aunque quedamos 97 En el pelotón Pero bueno El trabajo que va a hacer Brutikova Mira 36 36 en el grupo señores 36 nada menos Vamos a bajar un poco Solo porque quiero que me llegue a Al descansillo Mira 21 21 ciclistas Solo en este pelotón Ahora sí que sí Vamos a ir mirando para atrás Mira bueno Mira cómo están Aquí hay 4 Que están 5 Que están muertas Ojo eh Ojo que Joane Soma arriba Me encanta también La verdad que Norgas Está haciendo un tapón Porque está aguantando Que da gusto O sea Bueno venga Vamos a Aquí hemos venido A que hay que reventar El grupo Así que vamos a A tirar con Con Joane Soma arriba Ahora directamente Quedan 15 13 Fíjate Cómo se está Empezando A compartir El grupo Y quedan 5 kilómetros De subida Señores 5 kilómetros De subida Y Joane Soma arriba Sigue haciendo Ojo la líder Esto se está quedando Quedamos 9 ciclistas Ya Madre mía Eric La verdad que Norgas tiene Una compañera Que es Eric Que le va a hacer La vida Bueno aquí Estas tres Bueno 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 Que están bastante Cascadas todas Estoy viendo Que están sufriendo Todas un montón 3 kilómetros Para coronar el puerto Vamos con Joane A muerte A 90 para arriba Norga se queda Ojo que Norga se queda Norga se queda Yelena también se queda Cantera Carrasco Ojo Ojo que quedamos 4 Azufi Que la única Que me va a aguantar Con Neyland Lo mal es que Estas no me van a dar Un relevo en toda la etapa Oh Neyland también Se está quedando Solo queda Azufi Madre mía Que destrozo de Joane Somos arriba Que encima Lo bueno que vamos a conseguir Es que nos vamos a poner Líderes de la montaña Nos vamos a poner Líderes de la montaña Porque vamos a coronar El puerto en primera posición Madre mía Lo que me gustaría Es que Azufi Que es mejor escaladora Que yo Eso ya Eso sí No sé Oh que mala También mala suerte Porque justo ha reventado Arriba Azufi Pues nada Vamos a ponerle Un 70 Vamos a ir poniendo Un por 2 Azufi nos va a cazar Ahora Así que eso no lo dudéis Vamos a darle Para verla Pero bueno Mientras le vaya costando La vida Ahí entra Azufi Está muerta Azufi está Está muerta O sea Está muerta 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 Lo que pasa que ahora Toda esta llegada Le viene bien a Azufi De poder reservar Y claro Todo esto a mí Me viene muy mal Porque yo aquí Me gasto para nada Porque encima Azufi No me va a dar Un solo relevo La desgracia Y eso aquí Sí que me va a hacer Daño Pero bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Y ahora comentamos Cómo vamos en la etapa Porque va a estar Interesante El final Bueno Quedan 60 para meta Estamos en el grupito Que ha llegado Un grupo bastante grande Y ojo Que Norga Yo creo que puede Que no llegue ni arriba El puerto Puede que no llegue Ni arriba De puerto Y eso la verdad Es que es interesante Porque vuelvo a decir Que es la gran favorita Para la etapa de hoy O sea Es la gran favorita Y vamos a hacer una cosa Que vamos a meter Aquí a Joan En la rueda Porque vamos a ver Si nos Mira si se está quedando Uy que bien Me va a venir esto Uy que encima Me va a venir Tengo una compañera Para que ocurre Toda la etapa Pero bueno Como me puedes explicar Que esa Vamos a ver Si se Así se parte Vamos a ver Si partimos El pelotón Porque Empieza Y digo En Norgas Se ha quedado Pero no No se ha quedado En Norgas Porque no está aguantando En Norgas Aquí adelante O sea Es increíble Como ha aguantado A ver si la polaca Esta se corta Que no se va a cortar Así que bueno Pues nada Vamos a ir al Hacemos un pequeño corte Y ya nos vemos En la En la línea de meta A ver como Adiós Se cae Joan Eso más arriba Pues nada Casi nos pilla Al coche Al coche Le da igual Pues nada Exhibición Que estábamos dando Con Joan Eso más arriba Nos caemos Perdemos dos minutos Bueno Cosa positiva Que ya no van a tirar Así de claro Vamos a entrar Facilísimo en el grupo Me fastidia Porque tenía la etapa O sea No la etapa ganada Sino que tenía El hecho De poder hacer Una gran etapa Controladísimo Para poder Luchar Ese top 10 Que me pedía El equipo Pues nada 28 en este Pelotón Nos vamos a juntar Todas ya Bueno Pues ya nos vemos Al final de la etapa Señores Tan solo 10 kilómetros 10 kilómetros Para finalizar la etapa Pues nada Ha llegado Más gente por detrás Pero bueno Vamos a ver Norgas está aquí Muy bien colocada Con Yelena Con Lourdes Y con Sheila Vamos a ver Si Y Sassi Pues es capaz De hacerme un trabajo Y al menos Colocarme adelante Lo mejor que pueda Porque Va a ganar esto En Orgas Otra vez Bastante fácil Ojo que Yelena Está atacando Ojo que está atacando Yelena O sea Directamente No quiere ni confiar En su compañía En equipa En equipo Pero bueno Ahí está Alonso Intentando seguirla Bueno Bueno Dentro que cabe Vamos a ir al podio Así Porque quiero ver El El hecho De cómo Quedamos En la En la general Y sobre todo El otro Otro hecho De que Cómo quedamos En la En la Regresación De la montaña Que va a ser Nuestra O sea Porque vamos No vamos a llevar Más puntos Gracias a esa Calificación Porque vamos Vamos a ganar El primer Mayor distintivo Para Johan y Soma Arriba Así que bueno Y está Estamos Estimitando Ya con Esta Está Tomar Por Saco Chaval Voy a Sprintar Ya con Johan y Soma Arriba Lo bueno Que aquí Hay unas cuantas Curvas Así que bueno Vamos a ver Qué tal Lo hace Al final Johan Le van a pasar Todas Como Alonso Y Domínguez Soma Arriba Va a quedar Sexta Pues ni tan mal La balaje Ni tan mal Vamos al podio Para ver la victoria De Norgas Y a ver Qué me queda La general Que es lo que me interesa Victoria para la Noruega De Movistar Norgas Por lo tanto Yelena Stott Domínguez Dionísia Soma Arriba Queda sexta Y en la general Estamos Cuartas Por la bonificación De que hemos cogido En mitad De la llegada De la llegada De la intermedia Que hemos cogido Bonificación Así que estamos Cuartas En la general Y primeras De la montaña Pues muy bien ¿Y jóvenes Cómo estamos? Terceras Pues muy bien Vamos a ir A los resultados Y a ver cuántos puntitos Veinte puntitos más Pues no está mal Veinte puntitos Y un Otro diecinueve puntitos Pues bueno No está mal Vamos a ir a la tercera Y cuarta etapa Que son completamente llenas Han solo nueve kilómetros Para iniciar la etapa Y bueno Estamos aquí con Fasol Que nos está tirando Hemos conseguido Un segundo de bonificación En el primer punto intermedio O sea que estamos A doce segundos Ahora mismo Estamos a dos segundos Teyelena Pero bueno Que veremos Que tal se da El final No tenemos ninguna opción De hacer Haremos un top 10 De milagro Pero bueno Vamos a intentar A ver que tal Se nos da La tapita A este no sé Si aquí es la llegada Deña de meta Uy Aquí se me ha olvidado La joven Y suma arriba También Madre mía Ahí está Los últimos Tres kilómetros Fasol Tirando De De joven Lo bueno Es que ahora aquí No va a perder Nada barras Como está en mitad Del grupo Pues no va a perder Nada barras Joven O sea Madre mía Fasol Ojo Fasol Se va a quedar A las puertas Fasol de ganar Ahí está Rodríguez Victoria para Rodríguez Ha vuelto a palmar La etapa Norgas Chaval O sea Es increíble Que Norgas vuelva A palmar la etapa Hemos sido decimotercera Norgas ha sido decimoquinta O sea Madre mía Que vergüenza de Norgas Pero bueno Victoria para Sofía Rodríguez Nos vemos ya En la última etapa Pasando por la bancarta De los últimos 10 kilómetros De esta última etapa Y bueno Vamos a preparar El treno para Yones O más arriba Que ya han puesto De líder Pero bueno Treno que Lo único que quiero hacer Es colocar a Joan en lo más adelante posible Para no tener ningún problema Con las chicas Con la corredora española Para que haga El mejor sprint posible O sea Que va a ser Un tinto Pero bueno Que al menos Intente Hacer una posición De gente Veremos si hoy Se mete Norgas O que hace Porque Bueno Lo mejor que Norgas Está a nuestra vera O sea Yo no sé Que hace Norgas A nuestra vera Pero bueno Y otra cosa Que no ha hecho Esta resagera A las chicas Así que Vamos de narices De bien Vamos a cazar Al grupito este Que las pobres Pues Se van a quedar A las puertas De poder luchar La victoria Si no es Llegarse por nosotras Por nosotros Que Bueno Nosotras sí Ahí está Fasol Ahí los últimos 1,8 kilómetros Va Batista Ahí por el Vamos Batista Mira Norgas me encanta Porque estaba Siguiendo me la rueda A mí Va a ganar esto Niego a Doma Ahí está Yelena Pues Yelena Espérate que Yelena Ahora capaz de ganarle Yelena Esto en la carrera Hemos quedado Ysas se ha quedado Si no hubiese lanzado Si hubiese tenido Ysas se hubiese ganado Podemos ganar la etapa Pero bueno Hemos quedado Hacemos tercera Ahora sí que sí Vamos a ir al podio Directos Para acabar la carrera Ha ganado esto Yelena Por delante Enfianza Sheila Nigunoma Pierroni Rebez Sánchez Norgas Batista Y Cristóbal Y al final Ha ganado esto Yelena Por delante Norgas Y por delante Esto Hemos quedado Al final Quintas Con el mismo Punto Que no está mal Nos hemos llegado A la montaña Hemos quedado Fuera de los puntos Hemos estado Terceras en jóvenes Y por equipos Somos en el de cal Así que hemos quedado A menos No está mal Pero bueno Después de la segunda etapa Que pasó de todo No está nada mal Pero bueno Ahí está Subimos 45 puntitos más Subimos de nivel Vale Hay un puntito de habilidad Madre mía 73 en montaña 68 en colinas 74 en crono 58 69 A ver si esto ya empieza a subir más Lo de la energía Y todo esto Porque los físicos necesito que me suban Pero bueno Vamos a confirmar Habilidades Vamos a dar aquí Y vamos a hacer una cosa Que es Vamos a pasar Un día Para que veas Los 65 puntos Que me van a soltar ahora mismo Ahí está 65 puntos Es que ya me lo conozco de otras veces Así que Nos quedan 137 puntos Para el siguiente nivel En el siguiente episodio Seguro que van a caer Murcia Esta Esta Y puede que Esta la dejaremos Pero en un solo episodio Aunque ya veremos Pero bueno Vamos a ir Que ya veis que En 4 o 5 episodios La temporada va a ser Ni quedada Así que bueno Nos vemos ya en el siguiente